Música Música Que nunca llores, que nunca sufras así Música Te encuentras cariño y todo el amor que yo jamás te voy a dejar Música Música Que cariño, yo tuve la culpa de todo, no supe, vayendo amor aquí la paz Música Eres contigo, contigo, deseo y nunca, ahí tendré nuestro amor Música Adiós, mi amor, hoy con esta canción hay que escribir Música 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 Música